La gente está percibiendo que hay tres candidatos, pero dos proyectos en el país y dos proyectos en la ciudad. Obviamente que quieren distraer, como ya distrajeron durante las primarias con esa interna entre Larreta y Michetti, que atrajo mucho la atención. Pero creo que la gente se va a ir dando cuenta sola que hay dos opciones, seguir por el camino de un gobierno como el del PRO, o si quieren votar en contra y algo distinto, una alternativa más inclusiva, esa opción es el frente para la victoria. Por eso queremos debatir, por eso queremos tener más debates con los otros dos candidatos, para que la gente pueda ver las diferencias. Y efectivamente no quieren que se vean, por eso huyen el debate y solo aceptaron ir al final a ATN. Tomando lo que decía Mariano, me parece, decían ustedes, ¿por qué no se debate? Y él decía, porque no quieren ver que hay un proyecto distinto, que es el proyecto para el frente para la victoria, pero tampoco me parece que en un debate van a poder ocultar que el proyecto de los otros dos candidatos es el mismo. O sea, que el problema es no ver que hay un proyecto distinto y tampoco exhibir la igualdad que hay entre los proyectos de Lustó y de Larreta. Los vecinos tienen que conocer cuáles son las verdaderas propuestas. Nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos acá, estamos en la calle, vamos a recorrer, vamos a hablar con la gente, y me parece que los otros se escudan atrás de globitos, de canciones, de musiquita y del silencio. Poniendo un granito de arena para ver si efectivamente se puede extender el modelo político de estos últimos 12 años a nivel nacional, poder transpolarlo a lo que es la capital federal, y poner en marcha políticas que están un tanto retrasadas, como básicamente lo que tiene que ver con la educación y con la vivienda, que son, me parece, materias pendientes en lo que es la capital federal, y que sé que esto, Mariano, Leandro, Axel, bueno, toda la gente que de alguna forma profesa esta idea, esas deudas las tienen en primer plano, y yo quiero ver una capital federal con las villas urbanizadas, que no tenga problemas en el plano educacional, que no tenga problemas con la basura, con la limpieza de la ciudad. Los veo como, no voy a decir nietos, pero más o menos por ahí, y entonces digo, yo voy, voy, está fulano, está el otro, está el negro, hay mucha gente que yo quiero, y digo, yo voy a caminar, y ahora estoy escuchando todas estas cosas, que me hacen bien, esto es una cosa nueva para mí, me gusta, confío en ellos, quiero a Cristina, y bueno, y acá estoy muchachos, porque tengo nietos, y porque tengo una hija joven que los apoya, y también los quiere como yo, ella conoce un poco más de todo esto. Entonces, no puedo quedarme en mi casa, porque yo me voy a morir, como se murió Renan esta mañana, y quiero dejar un país, un país amistoso, un país donde uno se pueda, qué sé yo, decir, pucha, mirá las cosas lindas que le pasan a lo que yo dejé ahí. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a la posibilidad de que Máximo sea candidato o precandidato, tanto a nivel nacional como quizás en la provincia de Buenos Aires? A mí me encantaría, como muchísimos argentinos, vimos las encuestas ayer, que daban cuenta de que una enorme cantidad de bonaerenses lo votarían. La cuestión de Maxi realmente pone muy en claro cómo actúan los medios de comunicación concentrados, opositores, y que defienden intereses de manera inconfesable, porque a Máximo no han dejado costado de la mentira sin recorrer para hablar de Máximo Kirchner. Han dicho realmente cualquier cosa, lo han ridiculizado, lo han intentado, ¿no? Y con pocas apariciones, esa imagen que habían formado se derrumbó.